Y tenemos que meternos en algo que de alguna manera empieza, no sé si asustar es la palabra o por lo menos deberíamos tener la precaución, porque hay algo que ha sucedido en este tiempo y hago referencia al COVID, que estamos mucho más relajados. Sí, sí, sin dudas. El tema del avance de la vacunación yo creo que nos ha relajado muchísimo a todos, pero hay que tener cuidado, hay que tener precaución, hay que seguir cuidándose y sobre todo teniendo en cuenta esta noticia que se dio a conocer en las últimas horas, tiene que ver con una nueva variante del virus que ya se ha identificado en algunos países y que por supuesto la Organización Mundial de la Salud se encuentra estudiando en estos momentos. Bueno, y vamos a hablar con un especialista, es un amigo de la casa, siempre poder hablar con él es entender un poquito más a este bicho que lamentablemente se ha llevado muchas vidas, ha enfermado a muchas otras, en este momento hay una creciente en infectados. Hago referencia al doctor Hugo Pizzi, infectólogo, que de alguna manera intentará contarnos. Doctor, ¿cómo le va? Marcelo Insaurralde, Natalí Sepúlveda, para el Informativo Federal, los saludamos. Buenas noches doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal, qué tal Natalí, qué tal Marcelo? Bueno, en primer lugar debo decirle que hay que agregar al denunciado de ustedes que es perfecto, que también dejó una serie de secuelas que todos los efectores de salud de alta complejidad, que en este momento estamos armando equipos conformados por neurólogos, otorrinolaringólogos, oculistas, fisioterapeutas, para tratar de arreglar todo aquello de daño que dejó en los que se salvaron. O sea, se murieron 131.000, debe haber más, porque siempre hay un subregistro, pero los que vivieron, los que sortearon la enfermedad, han quedado con una secuela muy, muy, muy delicada. Por lo tanto, yo creo que nunca debimos bajar los brazos, porque esto ha sido una guerra, y usted sabe que en las guerras, hasta que no se firma el armisticio, usted no puede ni abandonar la trinchera ni dejar el puerto de lucha. Esto de la secuela que usted nombra, a ver, siempre ponerlo personal es complicado, pero dos veces me ha tocado el COVID, por ejemplo, a mí tengo secuelas mucho más livianas, que es la caída del cabello, que jamás se me cayó el cabello, después de esto se empieza a caer, pero hay secuelas neurológicas, hay secuelas motrices, ¿todavía no se llega al alcance total de las secuelas que está dejando el coronavirus? Sí, sí, todavía lo estamos viendo. Fíjese, entre las más graves, de los que han estado internados, es de algunos que llegan a la demencia. Nunca creímos que podía ocasionar tanto daño en el cerebro. Después, bajando, pero siguiendo el orden de importancia, se pierde el don de la ubicuidad temporospacial, no se sabe dónde uno está sin llegar a la demencia, y después viene lo más suave que ha sucedido, ha sido el insomnio, la irritabilidad, el cambio de carácter, pero a nivel de corazón, una serie de cuadros arritmicos, que le hemos tenido que pedir apoyo a los cardiólogos en estos grupos de tratamiento, y a nivel de pulmón ya sabíamos que era el órgano de choque, que dejó mucha fibrosis, y las personas que lo padecieran y estuvieran internadas no son las mismas. Totalmente. Doctor, Centauro, ¿de qué estamos hablando? Porque ahora aparece esta nueva variante, después lo que fue Omicron, que ha enfermado casi al 80% de la población mundial, pero apareció Centauro. ¿Está confirmado? ¿Es una nueva variante? ¿Y si es una nueva variante, ¿ante qué estamos o ante qué tenemos que preocuparnos? Bueno, en primer lugar, para que la audiencia nos pueda interpretar, y les hablo a la audiencia, no les hablo a los médicos, porque muchas veces se hace muy difícil que, de pronto, utilizar términos que la mayoría de la gente no entiende. El virus quiere seguir existiendo. El virus tiene como objetivo persistir. Entonces, el virus va a tratar de eludir todo lo que nosotros le pongamos como dique de contención. Llámese vacuna, cuidados, barbijo, lavado de manos, todo lo que nosotros le pongamos lo va a ir tratando de eludir. Y ahora Centauro aparece en la India, como también apareció otra de las que nos golpeó fuerte en la India, pero ya está en ocho países. Entonces, ya está en ocho países. Argentina también tiene circulando dos variantes, dos sublinajes que son muy importantes. Y acá es donde viene la reflexión, pero la reflexión del sentido común. Y la reflexión sería esta. Si yo con una buena vacunación, llámese mínimo tres vacunas anti-COVID, lo ideal serían cuatro, ¿no? Pero mínimo tres vacunas anti-COVID. Entonces, estoy cubierto y aún infectándome voy a hacer un cuadro leve. No tiene sentido que haya cuatro millones de personas con una sola dosis y diez millones con dos dosis. Ahora, este contexto que yo le estoy describiendo se agrava más cuando yo le digo hay grupos de vacunas partidas que se están venciendo. Entonces, el asunto es muy incomprensible porque usted recordara, Marcelo, que cuando teníamos la angustia de todos los días el número de muertos, y todavía hay muertos, todos decían, el anhelo, llega el avión, viene la vacuna, me voy a salvar. Le decía el que estaba internado, ¿usted cree que podré salvarme? Nosotros sabíamos que nos iban a salvar. Y cuando salíamos del hospital, la gente que estaba esperando fuera del mismo porque por seguridad no podía entrar a la sala, las madres se abalanzaban y le preguntaban, mi hijo está en la cama 5, ¿usted cree que se salva? Y sabíamos que no se iba a salvar. Y era todo el día, viene el avión, no viene el avión, ¿cuál llega primero la inglesa, las luces y demás? Sino una cosa espantosa, práctica. Y ahora que las vacunas se estén venciendo y un grupo de indolentes, indiferentes, maleducados, no se vacunen. Entonces, ¿en qué sociedad estamos inmersos, Marcelo? Ahora, porque en esto me parece que hay una coincidencia en aquellos que de alguna manera apoyan a la vacuna, hasta que no haya una mortandad grande, lamentablemente esto, ¿no? Esto uno no lo desea. Es como que no se toma la conciencia de la importancia de la vacuna. Es como decía usted, deseaban la vacuna, la esperaban, hacíamos cola de hasta cinco cuadras para vacunarnos y ahora no se quieren vacunar. Sí, señor. Es como usted dice, hoy hay vacunas en cantidad y distintas marcas, algunas de ellas ya vencidas, como en el caso concreto el 30 de abril, y no tenemos los brazos adecuados. Entonces, son todos hijos del rigor. O sea, cuando las cosas realmente asustan, aterrorizan a la gente, todos acuden a hacer cola o a cuidarse. Hoy en día usted quiere tomar un ascensor, que es un habitáculo sumamente pequeño, hermético, y va a encontrar tres personas, tres barbudos indolentes, que están hablando, tirando salido por todos lados, y evidentemente están sin barbijo, entonces hay que ir por las escaleras. Pero no lo entiendo. O sube a un colectivo urbano, y hay uno que le dice, abra la ventanilla para que esto se ventile, y el otro que le dice, no, porque hace frío. Lo hemos visto, salimos a evaluar, hemos hecho un trabajo, está publicado en el mundo entero el trabajo nuestro. O sea, hay actitudes que a mí me hacen desconocer la sociedad en la que yo estoy digna. O sea, yo conocí una sociedad, formo médicos hace muchos años, y hoy, por ejemplo, con estos 10 millones de personas que no estudian, que no trabajan, que no saben leer, que no saben interpretar un texto, hay hasta temor de salir a determinados lugares y a determinadas horas, porque es una sociedad totalmente indiferente, y en cualquier epidemia, ustedes siempre analizando los libros de epidemiología, se van a encontrar con que la víctima más certera y el más miserable de todas las epidemias es el indiferente. Ahora, doctor, estoy tratando de hacer el mapa mundial, ¿no?, de las variantes del COVID. De la India había venido la variante Delta, creo que era, puede ser. Y usted me dice que esta Centauro también viene de la India. ¿Por qué la India? Sí, pero, bueno, son circunstancias, o sea, no se olvide que dos también aparecieron de Sudáfrica. Sí. En primer lugar, la gente tendría que entender que todo lo que nos está sucediendo es todo junto a quizás del hombre, en el sentido de que el hombre ahora ha dado la naturaleza, ha destruido el bosque nativo, ha destruido la selva, le ha roto el nicho ecológico a los animales. Usted hoy, por ejemplo, está en un lugar, supongamos, llámese un barrio, a las afueras, en la periferia de cualquier ciudad, y va a ver que pasa un sozo por una ruta, se acerca a una liebre, de determinada obra, o hay lechuza. O sea, porque el ser humano, al expandir la frontera agrícola, porque la frontera agrícola se puede expandir, pero usted tiene que reforestar. Usted expande, pero reforesta. Acá no se hace eso, como hacen todos los países. Entonces, el animal salió de su lugar buscando alimentos, pero sale con sus virus, sale con sus hongos, y sale con sus bacterias. Y lo que sucedió en China, no solo que se buscaban y los sacaban de su hábitat para los murciélagos, sino que se los comían. Y lo que sucedió con la viruela del mono es exactamente lo mismo. Entraron a la selva y las distintas tribus, grupos, África Occidental, África Central, sacaban a los monos de su hábitat, de su nicho, y se los comían. Entonces, a la naturaleza le va a pasar factura. Y nosotros tenemos infinidad de enfermedades emergentes que nos están advirtiendo que esta no es la última epidemia. O sea, que en ocho años vendrá una, como vino en el 2009, H1N1 y demás. Tenemos que ser más respetuosos con nuestra casa, con el ambiente donde vivimos. Y eso no lo estamos haciendo. Doctor, Centauro, a diferencia Omicron, Omicron era sumamente contagiosa. De alguna manera ya no se perdía el gusto, no se perdía el olfato, lo cual te hacía confundir con una gripe, pero era sumamente contagiosa y inmediatamente la población se fue contagiando de manera masiva. Centauro, ¿en qué se diferencia Omicron? Mire, en general sería más o menos como un sublinaje del mismo origen. Sí. Pero para que la gente me pueda interpretar, porque estas son realmente cuestiones muy complejas, complicadas. El asunto es más o menos así. El virus va a ir mutando constantemente con el único objetivo de golpear, de poder expandirse, de poder persistir. Entonces va a ir buscando, porque cuando apareció Omicron, apenas apareció Omicron, era como usted dijo, era contagiosa, no atacaba pulmón, era como una gripe suave. Sí. Pero Omicron después se dividió en tres, el uno, el dos y el tres, el que más nos molestó fue el dos. Y después se dividió de nuevo, y eso es lo que está haciendo constantemente. Ahora, la gran pregunta es, ¿estos nuevos linajes o estos nuevos virus, para que la gente interprete, que están circulando, ¿pueden quebrar, pueden matar? Pues claro que sí. A la persona que no está correctamente vacunada, a las personas que tienen enfermedades de base, los puede quebrar sin ningún tipo de problema. La prueba evidente está de que si usted analiza las últimas seis semanas, el informe de salud pública, ¿qué dice? Vuelvo seis semanas a la más anterior. Empieza con 52, después 110, 84 muertos por semana, después 42, después 50, y esta última, 25. Es una tragedia, porque quien me dice, sí, pero son pocos. No, 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 no se tiene que morir ninguno, porque tenemos todas las herramientas. Entonces nosotros, para poder evitar y pasar un buen invierno, yo le voy a dar cuál es la solución y cuál es la forma. Usted tiene que tener puestas mínimo tres dosis de las vacunas que nosotros tenemos en existencia y que no hay que hacer cola, en tres minutos ya viene y sale con el carne firmado y sellado. Es así, ni siquiera hay que hacer cola en este momento, porque no se va a vacunar nadie. No hay que hacer cola. Y otra recomendación que les hago, usen criteriosamente el barbico. No pueden entrar a un ascensor, subir a transporte urbano, media distancia, larga distancia, sin barbico, aviones, cines, todo lo que usted perciba como peligro, un grupo de gente abigarrada, tiene que ponerse el barbico porque el virus está circulando. Y si tiene la posibilidad de ponerse el antigrital, póngase el antigrital y con eso, consejo va a ver qué invierno estupendo que va a pasar. ¿Sabe por qué? Porque este invierno, ya nos dijeron los meteorólogos, hace tiempo, va a ser un invierno duro. Y un invierno duro da mucha fragilidad a las vías aéreas superiores. Mira, doctor, gracias, porque con esos consejos me parece que tenemos el título vacunarse, 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 hasta que nos entre en la cabeza. Doctor Pisi, gracias por atendernos, por vuestra amabilidad y el lenguaje tan coloquial que nos permite entender este bicho, este maldito bicho que se sigue llevando vidas. Así es. Un abrazo afectuoso para todos los chaqueños, mis exalumnos, para donde lleguen ustedes y lógicamente para no salir. Gracias, doctor. Doctor Hugo Pisi, me parece que fue, o sea, más claro no pudo haber sido. Exactamente, y hay que tomar todas las recomendaciones que hace el doctor porque es como lo decíamos recién, nos relajamos muchísimo y eso no está tan bueno. En los ascensores barbijo, en los lugares cerrados barbijo, vacunarse, vacunarse. Yo me fui a poner la cuarta dosis, a ver, hace tres semanas, que me puse todo junto, es decir, me puse la antigripal, la neumococo, la cuarta dosis. ¿Te puede poner todo junto? El doctor te pide, no te lo permite, no hay problema. Ah, bien. Yo lo hice un jueves, venía justo a un feriado como para recuperarme, pero sí, vacunémonos, encima es gratis. Sí, totalmente. ¿A dónde te vas? Es gratis, no haces cola, porque no va nadie. Yo no puedo creer que todavía hay gente que no se quiera poner la segunda dosis, la tercera dosis. Y es verdad lo que dice el doctor, hablamos de 50 muertes. Cuando vos hablas de números, no hay problema, es decir, pocas muertes. Ahora, cuando a la muerte le pones nombre y apellido, le decís, se llama, por poner un nombre, Antonio Sánchez, y era mi vecino y vivía o era el papá de, el padrino de, ahí cambia. Cuando esa muerte tiene nombre y apellido, es porque lo conocimos, y ahí nos preocupamos, ahí decimos, cuando muere alguien en la familia, decís, che, hay que vacunarse, está brava la cosa. Totalmente, totalmente, no hay que relajarse, hay que seguir cuidándose y sobre todo vacunarse. y sobre todo vacunarse.